Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco sorprendido ante tan descarado doble rasero que se aplica, ¿no te parece? Bueno, a mí lo que me sorprende es que te sorprenda. Creo que no estás tan sorprendido y que es una forma de hablar, más bien. Bueno, has puesto varios ejemplos de ese doble rasero, pero yo creo que el ejemplo más extremo que hemos vivido recientemente ha sido incluso el asesinato de Víctor Lainez, por llevar unos tirantes con la bandera de España y fíjate la pena que hubo para el asesino, aunque ha sido recurrido, pero fíjate que no hubo ningún tipo de protesta, ningún tipo de queja política, no hubo ningún tipo de movimiento, ni hubo nada. Yo creo que estamos jugando un partido de muchos contra uno y encima con el árbitro totalmente en contra. Es un partido que cada poco le cambian las normas de juego y se las inventan a su conveniencia. Es en la que estamos. Pero Javier, vamos a ver, un delito es un delito y disparar contra un político o contra una imagen de ese político es un delito de odio, prescindiendo de que el político sea de derechas o de izquierdas. La justicia debería actuar con imparcialidad, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pero hace muchos años que la justicia, por desgracia en este país, no actúa con imparcialidad. Actúa en función a quien gobierne en cada momento, en unos tiempos más complejos que con otros. Pero es evidente que la justicia desde hace mucho, mucho tiempo en España no es igual para todos. Y aquí hay una parte de la población a la que la justicia no la ampara. No te digo nada si eres ya hombre y de derechas. Pues entonces ya lo llevas absolutamente, lo tienes absolutamente complicado. Y blanco, y blanco, perdón, se me olvidaba el blanco. Pues lo tienes muy complicado, porque la justicia no es igual para todos en España, por desgracia. Todos sabemos que el gobierno utiliza para sus propios intereses partidistas resortes del Estado, como son la abogacía del Estado, la Fiscalía General, pero los jueces, los jueces son elementos independientes que deberían poner un poquito de orden en ese manejo político, ¿no? Tú lo has dicho, deberían, pero me parece que aquí en España lo que abunda es la cobardía por encima de la valentía o incluso por encima de la justicia, o de simplemente hacer tu trabajo. Y me parece a mí que hay mucha gente que está más preocupada por mantenerse en su puesto e incluso conseguir ascender que en hacer bien su trabajo. Esa es una desgracia que llevamos sufriendo desde hace muchos años y llevamos muchos años pagando las consecuencias de ello. Estábamos comentando aquí en el programa con nuestros invitados que parece mentira que con lo mal que lo ha hecho el gobierno en la gestión de esta crisis del coronavirus, las encuestas no reflejen en absoluto el más mínimo deterioro electoral del PSOE. Bueno, es que parece mentira porque es mentira. O sea, yo no me lo creo. Entonces, yo debo ser que vivo rodeado de gente súper extraña, que piensa diferente al resto de España y os aseguro que no, que yo vivo rodeado de gente que ha pensado de una forma muy distinta siempre y que últimamente han cambiado mucho las tornas. Yo creo que están queriendo hacer del discurso, o sea, hacer verdad un discurso falso. Entonces, yo no podría creerme que en España pasara eso y de hecho no me lo creo. Creo que parece mentira porque es mentira, sinceramente. Pero es una mentira alimentada por esa propaganda, por el control de los medios de comunicación. Son muy poquitos medios independientes los que dicen las verdades. El diestro es uno, por ejemplo. Efectivamente, cada vez nos cuesta más además la difusión porque no solo tenemos en contra al resto de los medios grandes, a los políticos y tal, sino que tenemos en contra. A vosotros también nos ha pasado recientemente, incluso a las redes sociales, donde nos encontramos una gran censura. Procuramos decir la verdad y sobre todo procuramos dar nuestra opinión objetiva, aunque siempre desde nuestro punto de vista ideológico que no escondemos ni ocultamos a nadie. El decir la verdad está penado en España y no solo penado, está perseguido. Resulta más exitoso el discurso fácil, la censura e incluso el tatuarse caras en las piernas un poco extrañas. Es decir, todo eso tiene mucho más éxito. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Siempre ha habido un peso y un contrapeso. Y todos nosotros, aunque seamos pequeñitos, seguiremos intentando hacer contrapeso. Bueno, pues terminemos con una noticia un poquito más amable. La hemos encontrado justamente en la portada del diestro de hoy, en la que o sea, se hay seco de lo que esta mañana Santi Rodríguez contaba en el programa de Carlos Herrera en la copia acerca de los apellidos de Marlaska. Cuéntame. Me parece alucinante. Pues resulta que Santi Rodríguez ha confesado y nos ha dejado atónitos a todos, creo que incluso a Carlos Herrera, que Grande Marlaska ha cambiado sus apellidos. En realidad no es un apellido compuesto el de Grande Marlaska, sino que Grande es el apellido de su padre y Marlaska es el apellido de su madre. Pero es que no solo eso, no solo le ha puesto un guión para que parezca un apellido compuesto, lo cual debe darse más importancia, sino que encima le ha cambiado la C original de Marlaska por una K que debe sonar más borroca o más, no sé, es algo alucinante. Me parece que ya llegar a un extremo de querer cambiar el apellido, de querer modificar tu apellido para que suene de una forma u otra, es completamente, como decimos en el artículo, absurdo e infantil, la verdad. Efectivamente, don Fernando optó por cambiar el apellido de sus padres. Es hijo de Abelino Grande y su madre, Marlaska Gómez, lo cambió cuando fue destinado a Bilbao como juez y ha decidido hacer el apellido compuesto y cambiarlo hace por una K para que sonara más Euskaldun y tratar de ser un poquito mejor recibido en el juzgado de Bilbao. Pero bueno, don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias por acompañarnos en el distrito. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego.